Con una inversión de 165 millones de pesos, en diciembre de este año las 50.000 familias de las 30 colonias asentadas a lo largo del Camino del Seri dejarán de sufrir los embotellamientos de hasta dos horas que actualmente se forman en dicha rúa. El gobernador Guillermo Padrés Elías, el alcalde Javier Gándara Magaña y el director de SIDUE, Mario Méndez de Sens, explicaron los detalles técnicos en el embovedado del canal y construcción de cuatro carriles en los 5.3 kilómetros que tiene de extensión desde el boulevard Solidaridad Alquiroga. Por último, el compromiso que hacemos con ustedes es que la primera etapa de esta obra estará comenzando el próximo lunes 12 de abril, para terminarse más tardar en cinco meses y la segunda etapa la estaremos iniciando en mayo del presente año, para que todos los trabajos queden terminados en diciembre del presente. El gobernador Padrés Elías tomó protesta al Comité Ciudadano de Seguimiento de la Obra, a quienes comprometió a vigilar los trabajos. Señores integrantes del Comité Ciudadano de Seguimiento de las Obras del Camino del Seri, protestan ustedes cumplir con esta encomienda ciudadana que se les ha conferido y trabajar con entusiasmo y responsabilidad en la supervisión de esta magna obra en beneficio de los habitantes de este sector y en general de todos los hermosillenses. Como estoy seguro que sí lo harán, que la sociedad se lo reconozca. Gracias.